Pasé un tiempo como director de operaciones en Embracer y vi juegos allí que hicieron querer llorar con sus exagerados intentos de enviar mensajes o imponer moralejas a los jugadores. Claro, tío, es que cuando tú en lugar de preocuparte de hacer un juego que sea entretenido y que sea divertido y tal, y te estás más preocupado por grandes moralejas para que los jugadores se entiendan y demás, pues muchas veces a lo mejor lo que acabas es alienando a la audiencia y haciendo un juego, pues, mediocre. Vamos a hablar del Space, del Space Marine 2, ¿vale? Que es un juego que me he pasado en la intimidad. Pero, ¿por qué? Es un juego que me he pasado en la intimidad. Y vamos a ver cómo le quedó al final el Lionel Johnson al bueno de Sergio Calvo. Es que esta figura no la vi terminada. Vamos a ver cómo le quedó. Lo jugué desnudísimo. Qué bonito, ¿eh? Bastante pepinaken, ¿eh? Este Lionel Johnson. ¿Qué primarca es? Es el primarca de los... de los Dark Angels. Te voy a banear como no te sepan los primarcas. Pa' cuatro primarcas que hay. Pa' cuatro primarcas que hay y hay uno en el chico. ¿Qué primarca es? Pa' cuatro primarcas que hay vivos. Bueno, no hay cuatro, hay cinco, ¿no? Está Magnus el Rojo, Angron, eh... Mortarion, Robot Gilliman... Bueno, esos de... Primarcas Traidores, luego Robot Gilliman y Lionel Johnson, ya está. Pero Sanguíneo está muerto, bro. Estoy hablando de primarcas vivos, perro. La gente ahí no... Cuando acabes, si te acuerdas el bot, me voy a acordar del... No te preocupes, lo tengo aquí abierto. Ahora me voy a echar... Cuando termine el directo, he quedado para jugar una partida de mil hijos contra Drukari. Cállate. No me hables de Warhammer. Dime cinco ciudades. Dime cinco ciudades. Dime cinco ciudades. Podrías nombrar cinco... Me gustaría poder hablar, no que me preguntes. Perdón, me pregunto solo. ¿Conoces? ¿Podrías nombrar cinco ciudades de Venezuela? Cinco ciudades. No voy a entrar en este tipo de exámenes. Es que hablas de Venezuela como si supiera mucho y te pregunto por cinco ciudades. Mira... Al menos creo que no está mal poder nombrar cinco ciudades del país en el que estás afirmando categóricamente que sabes... Sí, sí. Esto no pasa nada. Para aprender algo. ¿Cinco ciudades venezolanas? Mira, ¿podrías decir yo por saberlas? Te puedo decir. Te puedo decir incluso que hay 122 alcaldías en las que gobierna la oposición. Hay tres estados en donde gobierna la derecha en Venezuela. Y sí. ¿Y las cinco ciudades? Bueno. Bueno, cinco ciudades sonarán mañana en un programa que... Bueno, a ver, chicos. Dejaros de churradas. La historia es... El Space Marine 2. ¿Juegardo o no juegardo? Ha tenido mucho... ¿Sabes? Ha habido mucha gente, incluso... Gente que normalmente no está metida en el mundo Warhammer. Aquí, por ejemplo, tenemos al Rubius gozándoselo fuerte. Mírales cómo se lo pasa. Mírales cómo disfruta el niño jugando con... Matando tiránidos. No me hace tanta gracia lo de que mate tantos tiránidos. La mente enjambre merece un respeto. Merece un respeto. Pero el juego ha tenido mucha aceptación. El juego ha sido muy celebrado. Yo, la verdad, me he pasado solo la campaña. No he jugado las misiones especiales y demás. Pero es un juegardo. Es un juego muy old school. Habría mucha gente que lo relaciona con estos juegos de la 360. No, tipo los primeros God of War y demás. Y es verdad que tiene un poco ese rollo. Es un juego honesto en su planteamiento. Salvaje, adrenalínico. Y además, si estás metido en el mundo de Warhammer, vas a pillar todas sus... No voy a decir easter eggs porque no son ni siquiera easter eggs. Pero sí, ¿sabes? Elementos del mundo que tú conoces por el lore y por la historia y demás. Y que cuando de repente los ves en el juego, dices, hostia, tío. Qué bonito. Referencias. Ahí está. Gracias, Mr. Ryzen. Muchas referencias. Yo cuando jugaba y de repente veía un puto zoántropo. Y de repente veía que todos los hormagantes me daban más leche. Decía, este hijo de puta del zoántropo les está dando sinapsis. Les está dando sinapsis. Están a seis pulgadas de... Y les está dando sinapsis el perro del zoántropo. Es un coñazo cargarte a los zoántropos en el juego. Y encima a veces te disparaban y decían, mira, me está disparando con el puto Blast. El retrasado mental. Y a veces te disparaba y te hacía la que no era Blast. La que era... Tío. Juegardo. Juegardo. ¿Eh? Los zoántropos. Unos hijos de puta. Unos hijos... Qué guapo eres. Muy bien, tío. Muy bien hecho ahí. Me ha faltado un maleceptor, tío. ¿Cómo no van a tener en la lista maleceptors, tío? Había Carnifex, eso sí. Que son bastante divertidos de matar también. Está guapo. Y luego, aparte de los tiránidos, también te enfrentas contra los mil hijos. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, de hecho, hoy voy a jugar con mil hijos en honor al Space Marine 2. Y la gente, parece Klingon. Tú te callas la boca y te juegas el Space Marine y ya está. Pero, ¿qué pasa? Es un juego muy machinulo. Es un juego muy heterobásico. Es muy heterobásico. Mucho. Yo lo estaba jugando y estaba diciendo... Vamos a ver cuándo empieza la inclusión, cuándo empieza la diversidad. Porque había gente, ¿no? Había las malas lenguas. Han contratado a una trans como del equipo de guionistas de Space Marine 2. Vamos, los woks lo quieren destruir. Y luego, yo no sé si contrataron a una trans, a una activista y demás. Pero la verdad es que el juego es lo más puto heterobásico que hay en la historia de los juegos heterobásicos. ¿Vale? Es un juego, además, yo lo reconocía al final, decía, tío. Además, es un juego, ¿sabes? Centrado en valores, rollo, la hermandad, el honor, ¿sabes? Todas estas cosas que últimamente no aparecen demasiado en las piezas culturales que se nos ofrecen. Y en este juego es rollo que se te ponga full de dura. ¡Y Dios, sí! ¡Por el emperador, hijos de puta! ¡Se nos de mierda, traidores! Ese rollo, ¿sabes? Ese rollo está literalmente permeando todo el juego. Y entonces, pues eso, tío. A mí se me subió la... Very classic, adventure, monotematic, nadie con el pelo rosa, ¿sabes? Hablándome de sus pronombres. Una cosa que yo que sé, que en el mundo de los videojuegos ahora mismo se agradece. Y la verdad es que el juego está teniendo una recepción brutal. No por eso. O sea, el juego no es bueno porque no tenga personajes con el sobaco morado. El juego es bueno porque es un juego honesto, que va a lo que va, ¿vale? Y que el planteamiento que tiene es muy divertido. Rollo, mira, este es el estilo de combate. Vas a literalmente exterminar hordas infinitas de alienígenas. Y vas a darte de puñazos con cientos y cientos y cientos de putos enemigos que no te van a caber en la pantalla. Y que si tienes un mal ordenador probablemente haga que te vaya un poco a trompicones la historia. Está guay. Eso es lo que muchos que... Es rollo de, tío, no quiero grandes reflexiones. Quiero matar alienígenas con los colegas, tío. Es un poco, yo creo, la misma razón por la que este juego, el de Helldiver, se llamaba... ¿Cómo se llamaba el juego este que lo petó hace relativamente poco? Que también era como una parodia de Starship Troopers. Helldivers 2. Que estaban todos ahí. No, porque realmente es una reflexión sobre el fascismo. No es ningún... Es un juego de darse de trompazos contra alienígenas. Haciéndote la parodia social de Starship Troopers. Que mola mucho y está muy guay y tal. Y es divertida. Pero realmente ese juego lo petó porque era muy divertido. No por esa reflexión absoluta sobre que había de repente el Vila... El youtuber este progre que tiene la skin esta como de indio moicano de malasaña. No, no. Niet, corta, 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 corta. El pollo este. Pero, Sergio, ¿y las mujeres? ¿Cómo pueden jugar un juego donde no aparecen ellas? ¿No te parece un poco insolidario? A ver, yo creo que las mujeres... O sea, no es porque... Me encantaría que sacasen un juego tipo Space Marine con hermanas de batalla. De verdad. Pero teniendo en cuenta que el 95%, el 99,999% de los últimos grandes protagonistas de los videojuegos, de los últimos... Han sido pavas, tío. ¿Sabes? Yo creo que no pasa nada porque hay un juego de bros. ¿Sabes? Un juego, un clásico juego de bros. Oye, ¿y por qué no hay ninguna Mujer Space un clásico juego de bros? Y te callas, ya está. Y te lo... Pero yo soy mujer, juégalo, te lo vas a gozar. Te lo vas a gozar si eres... También, si te gustan estos juegos, te lo vas a gozar. Y de repente me aparece este tío. Entonces, me ha hecho mucha gracia porque hoy he leído este artículo de Kotaku que me han pasado de por qué el comentario de un ejecutivo de Space Marine 2 en YouTube se convirtió en un pararrayos. El CEO de Cyber Interactive dejó un comentario polémico en el canal de Asmongol. Creo que el comentario que dejó polémico para Kotaku básicamente es que dijo algo así como de... Sí, hemos hecho un juego divertido y sin pretensiones. No sé, vamos a leer el artículo y lo vamos a ir comentando. Warhammer 40.000 Space Marine 2. Hecho por Cyber Interactive. Es la secuela de un amado shooter de 2011. Y ha sido elogiado, entre otras cosas, por sentirse como un juego de la vieja escuela de la era 360. Es cierto, se siente un juego old school. Y se echa en falta eso un poco también. Pero algunos han convertido esa mística clásica en una crítica a los juegos modernos que no se ajustan a ciertas visiones que tienen sobre para quién son los juegos y que se necesita para ser buenos. No hay una mística clásica sobre para quién son los juegos ni nada por el estilo. Existe ahora mismo una serie de desarrolladores y una serie de activistas que están en el mundo de los videojuegos que han decidido que su guerra identitaria tiene que permear en todas las formas de entretenimiento que ahora mismo tenemos. Y hay mucha gente que dice, bro, estoy harto, harto hasta los cojones de vosotros. Eso es básicamente lo que estaría pasando. Doom Dark Ages se me pone morcillona. El Doom Dark Ages tiene pintaza, también te digo. El Doom Dark Ages tiene pintaza. Este juego es que eran preciosos. Montar en la torreta. Vale, no. Pulsa Q para entrar en modo júria. El juego se ve increíble. Joder, cómo se ve. Mirá lo que lleve la cuenta, hermano. Ya lo que es. ¿Cómo meten una torreta de estas? Precioso. Yo recuerdo que veía los videos antes de que saliese el juego y decía, esto es lo típico que lo estás viendo así, pero luego juegas y ni de puta coña se va a ver así. Pues no, no, no se ve así. Hace una semana el youtuber Legendary Drops publicó un video llamado Marina Espacial es un recordatorio de lo que perdimos. En el que elogió el juego por su combate espantoso, su hermosa presentación y su celebración del Warhammer 40.000. Mundo y tradición. Intentó juxtaponerlo con juegos modernos que son ruedas de hámster de servicios en vivo o experiencias para un solo jugador que se sienten narrativamente enrevesadas y llenas de sistemas de juegos inflados. Pero también habló sobre el juego que rezuma tanta masculinidad que me siento como si hubiera estado en un desierto durante los últimos años. Hay algo de eso también. Hay algo de eso en el juego. O sea, es que estoy de acuerdo. Es que yo cuando jugué el juego y estaba en una de las partes finales cogiendo un puto estandarte con una música épica, rodeado de mis hermanos de sangre, defendiendo mi posición por el emperador de la humanidad en nombre del honor. Era rollo de gracias, ¿sabes? En plan, había algo dentro de mi masculinidad tóxica que estaba ahí. Y de repente esto ha sido de, ah, gracias, ¿sabes? Refrescante. Gracias, podemos seguir. Medal of Honor vibes, Medal of Honor vibes, efectivamente. Que no significa, ya te digo, que no sea algo que no puedan disfrutar las tías. No, 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 pero que interpela directamente a la masculinidad. Igual que vemos en muchos juegos como sus mensajes y las líneas y interpela a la feminidad. Que está muy bien, pero déjame también que, ¿sabes? Tengo sed, mi vaso está medio vacío. Y cómo tiene temas a los que nadie quiere acercarse más como por coraje y honor, por hermandad y por el emperador. Sí, parece que son temas de... Que son temas muy atávicos y que tienen mucho peso y mucha fuerza, pero es como de, uff, qué tal mejor si nos acercamos a temas como... Como la diversidad. El rollo de... ¿Qué tal si deconstruimos la masculinidad del protagonista? Está bien, pero prefiero lo del coraje y el honor, bro. Legendary Drops continuó elogiando las bromas limitadas entre los personajes y mencionó los juegos que evitan los simples personajes buenos y malos y el diálogo más estoico. El vídeo no se hizo popular hasta que un día después, cuando el youtuber Asmongol publicó una reacción de casi una hora de duración, coincidiendo con la mayoría de los puntos del Legendary Drops. Asmongol, tío, qué leyenda. This was such a good video. Leyenda. Leyenda. Los puntos. El problema no es que los juegos modernos tengan personajes complejos. El problema es que su idea de un personaje complejo es la de un perdedor autoindulgente que no tiene ningún carisma, dijo en un momento. No sé si es siempre un perdedor autoindulgente, pero sí es cierto que hacen juegos donde personalidades que son totalmente antipáticas muchas veces se convierten en pilares. ¿Sabes? Y esto sucede muchas veces ya no solo en las series, o sea, no solo en los videojuegos, sino también en muchas series en las que el prototipo que tienen de una mujer empoderada es alguien completamente gilipollas, que es imposible que te caiga bien, o que es muy difícil que te caiga bien, a no ser que seas de un determinado nicho y de un determinado grupo de Twitter que todos conocemos. Y eso me parece que ha pasado cientos de veces en los últimos años. Tenemos a una mujer que... Tío, mirad el personaje de Galadriel en la primera temporada del Señor de los Anillos. La segunda no la estoy viendo. El primer era literalmente lo más puto antipático e imposible de que te caiga bien. No, pero es estoica, sí. Vale, es estoica y todas estas cosas. Como el personaje, por ejemplo, principal de Space Marine 2, de Titus, tío. Pero luego Titus tiene una serie de valores y una humildad que también le acompaña y una decisión que hace que el personaje de Titus sea potable, sea alguien que no me dan ganas de escupir. ¿Sabes? Y eso no pasaba con Galadriel. Porque todas las... No te voy a decir debilidades, pero sí todos esos elementos que terminan de humanizar dentro de lo deshumanizado, que es un Space Marine primaris, todos esos elementos se los quitan a la otra porque entienden que son muestras de debilidad. Y eso es lo que han hecho muchas veces con muchos de estos personajes en las series de ficción, principalmente femeninos, porque no han sabido escribir personajes interesantes y personajes que fuesen atractivos para la gente que iba a consumirlos. Porque, claro, hacerlos atractivos significa hacerlos imperfectos y yo no puedo hacer mi personaje imperfecto porque estoy haciendo tremenda mujer empoderada. Entonces, dice, por eso recuerdo que tenían que leer El guardián entre el centeno y de tanto ese libro. Dice, Hay un proceso de dos pasos que ocurre en ambas evaluaciones de Marine Espacial 2. Cada argumento combina las tendencias de los juegos modernos que muchos jugadores encuentran agotadoras con una reacción reaccionaria más reciente y boutique contra los juegos acusados de meter con calzador valores progresistas en sus narrativas. Esto me parece un gaslighting de tres pares de cojones. ¿Cómo que reacción reaccionaria contra acusados de meter con calzador valores progresistas en sus narrativas? Los juegos, muchos juegos recientes y muchas obras recientes meten con calzador valores progresistas en sus narrativas. Entonces, yo creo que es algo puto evidente. Lo que pasa es que cuando los valores progresistas, por ejemplo, hace 15, 20 años, no eran totalmente retarder, cuando tú los veías en las películas o los videojuegos, pues no te saltaba la liebre. Pero como de un tiempo a esta parte los valores progresistas es basura identitaria de absolutos y putos retrasados, cada vez que los ves en una película o cada vez que los ves en un videojuego dices, joder, tío, ¿por qué me meten esta puta basura de absolutos retrasados en los videojuegos y en las películas? No es porque antes no se metiese, antes se metía, pero esos valores antes por lo menos no eran tan puto retarder como son ahora. Que eso yo recuerdo que lo decía Alex El Capo. ¿Y qué pasa? Que en el Metal Gear Solid no había política y sí la había, pero la política que había en el Metal Gear Solid era hija de una época o era producto de una época en la que los valores progresistas no eran de puto retrasado mental, que es lo que hemos visto en los últimos 6-7 años, 8 años, 9 años, ya está. Estas acusaciones se hacen cada vez que un título se atreve a mostrar personajes diversos o contar una historia que no gira únicamente en torno al hombre blanco heterosexual que tradicionalmente se centra en el arte de la caja de los videojuegos. Eso es mentira, ¿vale? Eso es mentira. Un buen juego no es un buen juego porque tenga de protagonista un hombre blanco heterosexual. ¿Vale? Hay cientos de juegos que tienen de protagonistas a hombres blancos heterosexuales y que son putísima mierda. ¿Vale? Ese es el problema. El pensar que el protagonista sea un hombre blanco heterosexual o sea una negra lesbiana no binaria es realmente es realmente lo que le da valor o lo que le da interés a un juego y ese es el problema y ese es el prisma y el ángulo sobre el que en los últimos años se ha cocinado mucha de la cultura que hemos tenido que consumir. De la crianza de Asmongol nacido en el polvo un reciente lanzamiento independiente de acción y aventura sobre una banda que viaja por Estados Unidos es específicamente una referencia a eso y el juego y el equipo detrás de él se convirtieron en un blanco tal para los reaccionarios anti-wop en la línea nacido del polvo nacido del polvo ha sido un juego que era muy wok ¿o qué coño ha pasado con ese juego? Vamos a ver Dustborn Ah, vale este juego hombre pues sí la verdad parece el clásico ejemplo de juego ultra mega wok sí esto es un juego que yo no jugaría probablemente ya por a lo mejor si este juego lo veo así esta portada hace 10 años digo ah, vale pues voy a probarlo pero ahora mismo me he echa para ti no sé ¿sabes? personajes no binarios todos con el mismo corte todos parece que han salido de una discoteca de una de una universidad norteamericana ¿sabes? que acaban de estudiar ciencias sociales y perspectiva de género en en la universidad de de Greenhorn de un reciente lanzamiento independiente de acción y aventura sobre una banda que viaja por Estados Unidos el juego y el equipo detrás de él se convirtió en un blanco tal para los reaccionarios anti-WOC en línea de que el estudio tuvo que emitir una declaración en lugar de simplemente estar en desacuerdo con los valores expresados en el juego se volvió importante para algunos demostrar que el juego había fracasado financieramente y era malo el juego probablemente fracasó financieramente y era malo no no lo sé no sé qué tal le ha ido el juego pero tengo la sensación de que probablemente no le fuese bien y tengo la sensación de que probablemente no fue por culpa de los activistas que estaban en contra del juego porque era WOC estoy seguro de que si el juego no fue bien es porque era una puta mierda si el juego hubiese sido hubiese tenido por ejemplo la calidad que tenía el Space Marine 2 aunque fuese en su línea WOC y demás probablemente hubiese sido la hostia pero es que muchas veces confundimos el hecho de que el juego lo protagonice en personajes diversos y tal no sé qué con que sea un juego bueno ¿vale? si este juego por mucho que a mí me tire para atrás simplemente viendo la portada si este juego fuese increíble increíble daba igual que esta señora fuese negra lesbiana con el flequillaco cortado con un hacha y demás daba igual que a mí no me fuese a interpelar porque no fuese a jugar el juego le hubiese ido bien si al juego no le ha ido bien no ha sido porque oh Dios mío es que los personajes no si al juego no le ha ido bien es porque probablemente sea una puta mierda y no le interese a la gente jugarlo vale a mí me da igual de esos valores de la misma manera que algunos ahora lo defienden Marine Espacial 2 no solo porque es un juego divertido bien diseñado sino en parte afirmando que es divertido y está bien diseñado porque se centra en los hombres jóvenes como grupo demográfico objetivo no a ver el grupo demográfico objetivo son los hombres jóvenes eso es así ¿vale? que es otra cosa de estas que no parece que ¿por qué no triunfarán mis juegos? que he diseñado para un grupo demográfico objetivo que no es el que más consume este tipo de juegos bueno pues yo creo que te estás respondiendo a ti mismo muchas veces yo creo que confundís el algo que debería esto debería gustarle a más grupos demográficos con ya pero esto al final le acaba consumiendo este grupo demográfico como si yo hago películas de acción y digo no esta película de acción es para mujeres trans negras a lo mejor estoy acotando mucho mi audiencia cuando los principales pagadores de entradas para ver películas de acción son hombres de esta edad y no sé ¿sabes? son estas cosas pero bueno más allá de esto el juego no es divertido porque esté diseñado para hombres jóvenes no el juego es divertido punto el juego es un juego de acción divertido ¿quiénes son los que consumen más estos tipos de juegos de acción de un tío con una motosierra desmembrando alienígenas y demás? los consumen mujeres y estoy seguro que hay muchos que se lo pasan muy bien pero la gran mayoría pues son tíos pero el juego no es divertido porque esté diseñado para tíos no, no, no el juego es un muy buen juego de acción muy bien diseñado y que resulta que al nicho demográfico que atraen los juegos muy buenos de acción y muy bien diseñados pues es a hombres jóvenes ya está pero no sé tío esta gente si tiene la cabeza metida en su propio culo totalmente nada de esto habría sorprendido particularmente a nadie si no fuera porque el propio CEO de Saber Interactic pareció sumarse al debate Matt Karch quien cofundó la compañía en 2001 pareció dejar un comentario en el vídeo de reacción a Smongol cerca del final de la semana pasada dice hola soy el CEO de Saber me encantan tus vídeos cuando firmamos el acuerdo para hacer el Marine Espacial 2 todo lo que quería hacer un juego retro tuvimos la oportunidad de trabajar en algo por su naturaleza era de la vieja escuela ni siquiera puedo comprender muchos de los juegos actuales que jugamos hoy en día son demasiado complejos y requieren demasiada inversión el comentario continuó trabajamos en Halo en su momento y ese juego se podía resumir en los bucles de disparos más simples pero era completamente adictivo eso es lo que queríamos recuperar espero que juegos como Space Marine 2 y Wukong sean el comienzo de un regreso a una época en la que los juegos eran simplemente diversión e inmersión pasé un tiempo como director de operaciones en Embracer y vi juegos allí que hicieron querer llorar con sus exagerados intentos de enviar mensajes o imponer moralejas a los jugadores claro tío es que cuando tú en lugar de preocuparte de hacer un juego que sea entretenido y que sea divertido y tal y te estás más preocupado por grandes moralejas para que los jugadores se entiendan y demás pues muchas veces a lo mejor lo que acabas es alienando a la audiencia y haciendo un juego pues mediocre solo queremos hacer algunas muertes los dioses aumentar un poco el ritmo cardíaco totalmente y lo consiguen para mí de eso deberían tratarse los juegos no fue hasta el lunes 16 de septiembre cuando un marino espacial 2 cuenta de noticias en twitter recírculó ese comentario que más personas se dieron cuenta de ello aquellos en la sección de comentarios acudieron instantáneamente en masa inundándola con votos a favor y respuestas positivas que fluctuaban entre cosas como estás haciendo el trabajo de dios y me alegra que tengamos juegos que fallan gravemente y que tienen pronombres en ellos como ¿quién juega estos juegos de ahí? tío este 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 artículo todo este artículo es una gigantesca y tremenda pataleta ¿vale? es una gigantesca y tremenda pataleta pero no es que este señor no ha dicho tienen que hacer juegos y ha dicho hay que preocuparse más y nos preocupaba más hacer un juego entretenido de la vieja escuela que ¿sabes? no tuviese grandes pretensiones que hacer el juego con más mensajes y la gente ha respondido bien a esto y esto os jode a los de Kotaku y os jode a todos los Wok hasta el punto que ahora encima estáis haciendo gaslighting al personal diciéndole que bueno que lo de la diversidad y y estas cosas y demás que y bueno todos son grandes conspiraciones de la ultraderecha que esto nunca fue así que nunca hubo una agenda que nunca hubo personajes insertados con putísimo calzador en absolutamente todas las obras y que no era algo sobre lo que se ejercía presión a las desarrolladoras de videojuegos para que fuese así ¿qué pasa? que ahora se está viendo que en el momento en el que el go walk go broke en el momento en el que empiezan a salir películas tipo Deadpool y Wolverine que se alejan de esa especie de pandering brutal hacia el wokismo o videojuegos que se alejan de ese pandering brutal hacia el wokismo resulta que se hacen productos de calidad que reciben el afecto y la conexión con las grandes audiencias y a vosotros os jode porque no habéis conseguido esa gran conexión con las grandes audiencias con vuestros productos de mierda que probablemente sean bastante injugables e infumables al mismo tiempo pues ya está amigos pues ya está pues ya está pedidle una subvención a Sweet Baby Inc y yo creo que y yo creo que todos acabamos ganando así ¿Por qué estás gay?